Hola que tal y sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Proyecto Nible mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las reglas de tipografía que yo he notado en el diseño web bueno bajo mi propia experiencia te puedo decir algo que antes de pasar a la práctica de buscar esas fuentes este que hagan definir a la estructura de de nuestra página web que estamos este realizando tenemos que entender algo que unos conceptos que son muy importantes y por ese algo me refiero a estos conceptos verdad bueno en este caso yo me he dado cuenta de que diferentes páginas utilizan un diseño homogéneo sobre la tipografía que utilizan o sobre su estilo en el cual están haciéndote llegar el mensaje por homogéneo me refiero a que establecen un tipo de fuente para los títulos posteriormente a esto otro otra fuente para subtítulos y a su vez también establecen cómo se van a ver los párrafos y con un cierto tamaño es decir no es lo mismo el tener un título con vamos a ponerlo así con 25 píxeles vamos a decirlo así y así exagerando que a tener un sub un subtítulo más esté más definido y además con otro tipo con otro tipo de fuente entonces eso es algo que también debemos de cuidar muy continuamente aquí hay que buscar siempre esto buscar que sea nuestro diseño de tipografía homogéneo también a su vez pues los colores por lo general siempre van a encontrar que las páginas utilizan un color negro gris o inclusive blanco dependiendo de si estás pasando al modo oscuro pero cuando ese es el modo oscuro lo que se busca es que la vista descanse entonces hay que buscar qué colores pueden quedar hay veces en donde se utilizan blancos aperlados o muy opacos para lograr eso inclusive el color del gris a veces es muy aceptable y muy recomendable para la vista bien entonces también el espacio por espacio vamos a establecer a todo aquello a todo aquel este sitio en el cual haga respirar a una descripción o a un párrafo que tengamos eso es lo que va a ayudarle bastante porque van a decir a mira aquí está terminando la introducción a la descripción ahí le estamos dando una introducción y después de eso ya sigue toda una descripción que también debemos de considerar qué tan qué tan extenso debe de estar esto entonces eso es algo que debemos de cuidar bastante también y ya me adelanté en otro de los conceptos es el definir los colores por decir una regla que tú debes de establecer es el de los degradados y también sobre combinar los colores como por ejemplo en este caso estamos viendo eso un diseño homogéneo con la diapositiva que tiene un fondo de un color la tipografía para los títulos es de una manera tiene su distintivo y que a su vez su contenido es completamente diferente pero anexo al mismo color que tomamos de base aquí se aquí lo podríamos componer de color blanco y no hay ningún problema seguiría exactamente bajo ese mismo diseño homogéneo el espacio obviamente yo lo estoy definiendo así pero como son es poco contenido el que aquí tenemos si no estoy escribiendo de más nos ayuda de bastante también tiene un distintivo en la parte de abajo junto con e un color del mismo del mismo color que el que los títulos y eso está bien por dentro también tiene el color de fondo lo que vemos aquí entonces eso es lo que tenemos que buscar si te das cuenta inclusive esta presentación es muy sencilla así te lo digo es muy muy sencilla pero se ve muy elegante la verdad y ustedes se dan cuenta que no es necesario colocar infinidad de fuentes este san ser este serif perdón para hacer llegar un buen este un buen contenido como lo estamos viendo aquí entonces eso es algo que tienes que cuidar muchísimo y que la verdad te va a hacer definirte ante los demás diseñadores o maquetadores web esa puede ser tu regla esto que yo te estoy pasando es tu regla de oro y es algo que tienes que buscar siempre obviamente no soy experto todavía en el tema sobre diseño gráfico ni nada por el estilo pero sí he visto muchas muestras en pantalla que en donde inclusive utilizan mucho una tipografía cursiva vamos hacia decirlo pero en todo en todo el contenido de la página y la verdad es muy cansado a lo mejor para un título te lo creo pero ya en subtítulos en el contenido cansa la vista a menos de que sea un tipo de letra que esté gruesa obviamente ahí no pasa absolutamente nada se le tiene que colocarla la visualización que va a tener que puede ser legible o elegible o también opaco depende de qué tipo de página estemos hablando pero por lo general esas son las reglas que se establecen y eso también te puede llegar a generar un seo porque estás utilizando bien cada una de tus estructuras y también a su vez le estás dando un estilo y un toque único a cada uno y eso también te puede generar más vistas y estás esté buscando en el posicionamiento y también está una monetización sobre tu sitio web pues ahí ya lo tienes eso es todo lo que vas a hacer entonces bueno con esto llegamos al final de este vídeo la verdad espero que te esté gustando este contenido ya que lo estoy haciendo con bastante cariño para ti para que veas más allá de los conceptos de maquetación web y que también te enriquezca es un poquito más te recuerdo también que puedes puntuar este vídeo ya que estaré leyendo leyendo tus comentarios con todo gusto pero realízalo de la manera más respetuosa que puedas porque pues también yo todo ya sabes cómo es con sus leyes estrictas entonces bueno te dejo no sin antes desearte felices prácticas informáticas y nos estamos viendo en una próxima entrega saludos pues que esto te sirva de bastante nos vemos muy pronto bye